Son imitsa, ¿no? Sí. Ah, ja, ja. Veterano. Veterano. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusieron, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. Muy bien. Muy bien. Atención. Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? Salvar el soldado, Ryan. ¿Todos listos? Adelante. Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. ¿Cuál cuesta? ¿Cuál cuesta? Bueno, he puesto alguna pantallita en medio o algo. Necesito un PC nuevo. ¿La tele? Hoy no, hoy no la he puesto. La tengo ahí, la tengo. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Mola con la tele? Sí, ¿no? Está guay la tele. Tengo que probar la anécdota. A ver cómo queda. Salto con impulso sónico. Badger 0-1 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3-1-5-9. Repito, 3-1-5-9. Confirmado y verificado. Agárrense todos. Allá vamos. Como en el entrenamiento, Mitchell. Que le mola. Lo haré. Lo haré. Te prepararé una jada ahí. Bueno, intentaré. Intentaré prepararme una chula. Tengo la tele, ¿eh? Que la puedo poner. Nos vemos al otro lado. Spaceman. Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido. Badger 0-1. No se vuelve. Agárrense. Mitchell. Cierra las compuertas. Vamos, Mitchell. Hágalo. Mitchell, vamos. De nada. Buenas a todos. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¡Mierda! ¡Sujétense! Ok, we land dead. ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! Lo he puesto en veterano, que es lo más difícil que se puede, pero no sé cómo sea difícil este juego. Hostia. A ver, es que no he visto ni como es el HUD en partida Ahora depende como sea pongo la cámara No parece que tenga ningún HUD de ningún tipo Dame un segundo The Killer Si, estos son chinos Son japoneses, vamos Se vuelve a Japón, ¿no? A ver, dame un segundo y si queréis pongo la tele Que me cuesta nada Agregar Capturar juego Code A ver, si funciona Si funciona Lo único que falta es la facecam Quitar esto Vale A ver si os mola más así Voy a quitar el chat, eso sí Venga Me gusta más así Corea, es Corea, vale, vale, vale Sí Joder, yo y la geografía Venga, vamos Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída Ah, vale ¿Están bien? El puesto de mando debería estar delante Rodríguez, Gabriel, estos son de los míos Tenemos su nombre ¿Pero quiénes son ustedes? Pelotón Buncher de la 227 Somos el apoyo del equipo de Emo 1 Ya han salido Creíamos que los habían machacado ¿Cuál es su posición? Dos kilómetros al noroeste En 775 Muy bien, avanzamos ¡Avanzamos! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Todos alerta! ¿Qué es esto? ¡Cuidado con la cabeza! ¡Bien! ¡Contacto! ¡Guau! Sigue, dice Pero si está haciendo de Charlie Vale, ese es el de los míos Coño que es el Es que... ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! Pero what the fuck Vale, sí que está difícil esto ¡Ja! ¿Qué tal, Banny? Muy bien, tío ¿Qué tal? ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Mierda! Hay alguien que me... Me mete en... Rápido ¿Qué tal? ¡Fuera la nada! ¡Contacto a las topes! ¡Se han de los míos! Es que no lo sé ¡Aquí viene! ¡El encambre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Wow! ¡Qué torreta! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Eh! ¡Cagada! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Abpleo! ¡Encambre! ¡Vamos! ¡Drones! ¡No! ¡Vamos! 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 Aún así, controles, opciones, control, movimiento, agacharse, C. Vale, y después apuntar, apuntar con la mira. ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Nichel, vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el P.M. se cargue! ¡Estamos rodeados! ¡Hacen mosca! ¡Dispare a los drones! ¡P.M. al 50%! ¡P.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Vamos! 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 Las partidas parecen, parecen ranas con este salto. ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Vamos! 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 Era nada inteligente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto a las 12! ¡Contacto en las escaleras! ¡Eliminado! ¡No se detenga! ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! Solo se vive una vez ¡Su turno, Mitchell! Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? Tome esa mierda ¡Siga adelante! Es el objetivo Busquemos al equipo de demolición Se han cargado toda la calle La lanzadera Havok Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón Para llegar a la zona comercial Estás con menudo Un poquete ¡Equipo DEMO1! ¡Aquí Badger 01! ¡Están ahí! ¡Cambio! ¡Estamos acercándonos a la lanzadera Havok! ¡Ya llegan! ¡Nosotros vamos a pie! ¡Llegaremos en 15 minutos! ¡Recibido! ¡Estamos reforzando nuestra posición corto! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Drones! ¡Drones! ¡Oh, f**k! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Es instante! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Instante! ¡Drones! ¡No! ¡Mierda! Voy a quedarme a cubierto ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Incoming feed! Pone ¡Drones! ¡Drones! ¡A toque! ¡Mierda! ¡Mierda! Esto de darse granadas dirigidas ¡Mierda! ¡Mierda! Me comí la granada ¡Comí la granada! Me mató una granada ¡Vale! Démonos prisa, equipo Badger! ¡Drones! ¡Drones! Me está pegando Por el vagón de metro Esta es otra arma No, no, no Quiero mi arma Están soltando humo Lance una granada marcadora Q Que guapas estas granadas Mierda Los cabrones han matado a todos Céntrese Ya no podemos hacer nada por ellos Mitchell, abra esa puerta Cuidado, somos aliados Identifíquense Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte Vámonos Conmigo Atlas Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí Tienen el mejor equipo El mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Déjense de cháchara Tenemos compañía Una patrulla Elimínenlos ¿Qué hace con nosotros? 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 Más enemigos 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 Más enemigos